Buitres Alfas Déjalo que sangre Déjalo, déjalo, déjalo que sangre Ellos pidiendo algo de valor, yo mareado No me he bajado del barco 24-7 pensando en esa chica que me sepultó Amigos vienen, amigos van y un nuevo caso lo luto No me gusta lo que soy, siempre destruyendo mi futuro Siempre que te encuentro no me busco Sigan probando culos, al menos yo ya sé cuál me deja mudo En la esquina asesinando la eriza El peligro se marchó, viste de policía Viste como ahora te contratan por un día No fue un tipo el que jodió la colonia El tiempo cambia todo hasta el mejor, no le importa Llamarte puta ni que fuera un regalo en mi copla La siguiente chica que se acerque ni siquiera llegará mi ropa Te venden la droga en pastillas y con una carta Caminando en círculos entre palmas Yo me salí del camino, me guío por su falda Ella me entretiene pero ya no está en mi cama Quiero las líneas de sus manos Me conformo con tenerla en mis líneas de mi cuaderno Una palmada pa' mis hermanos Que del balcón no se siente el lodo del barrio Ella dice que no hay mentira Que lleve una sonrisa Que me cague, que me cague Pero para eso, solo un poco de tristeza Para amor es el que sale de mi familia Pa' qué quiero tu lencería Si la felicidad y el pecado se los lleva la saliva Solo hay gallo que no cante si no ve advertencia Solo hay rey que no haga nada si no tiene nadie a la izquierda Solo Dios lo sabe pero no te da una vereda Hasta que llegue la muerte no me quito la idea Dicen que me cuide de una zorra, que me cuide de una hiena La traición llega pero no es una pelea Yo soy una correa Amarrando penas y rencores pa' soltarlo en la libreta Oye chica llámame tu vida que estaré para cuando quieras Yo te llamo pero la línea es tan estática Me enamoré de su mente pero no de estética Ahora abre el corral saldré sin salir de la calle Donde hubo muchos muertos hasta el sepultero le faltó el aire Que la navaja ya no corta si no tiene filo Si la clava solamente hace un rasguño Sin tu cuerpo noche sin dormir son algo absurdo Sin el odio las palabras no hacen ayuno 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 No Ayuno Ayuno